Madrugando, con todo el equipo, mi casa parece un estudio, madrugando con todo el equipo para que el concierto de mañana salga super chévere, acá estamos. Sin dormir, comiendo pastelito, gracias a Howard Media, deja de agradecer a los amigos de Howard Media, ok, deja de comer, gracias a la gente de Howard Media, de, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se dice todo esto? Streaming. Gracias a la gente de Streaming, Luciano, gracias a mi gente de Howard Media. JJ Records también. Y Yenne fue con su palabra cerebro, ¿ves? Siempre. ¡Quiero dormir!